¿Qué pasó? Hace un año que estoy intentando ligarme a una chica en esta oficina y no cae nada. Te voy a explicar qué pasa. En esta compañía las chicas las mata. El pecho pelito. El pecho peludo. Mira a Ramírez, director de finanzas. El pecho peludo. Mira el chico del tráfico. El pecho peludo. Mírale el pecho a Mendoza. Pero no tienen pelo. Pero mírale la espalda. Échale ganas. Alguna va a caer. El pecho peludo. El pecho peludo. Mírale insistió, y insistió, no discriminación contra color, race o creed. El pecho peludo. El pecho peludo. Esta es la historia de un gladiador. ¡Suscríbete al canal!